www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es que se nos entra anoche los ladrones y se llevan 10 quintales de arroz igual de azúcar y han entrado rompiendo la puerta, han hecho caer la tranca, seguramente con una caosana empujada. Lo que supongo es que debe ser una varilla de media pulga o algo así, hay huellas en la tranca. Han echolado seguramente la tranca y tuvieron facilidad para que la puerta pueda ser flexible y le rompen. Se supone que puede ser a las 3 de la mañana porque vecinos que han estado en una fiesta, han estado llegando a las 1 de la mañana acá y ha estado todo en calma, pero le han visto un carro negro que ha estado acá estacionado delante de la casa que hay, el club, y ahí hay un hombre bajado hacia el sur como era la casa de Jorge Patiño y ha sido un hombre desconocido de ahí alto. Y ha demorado largo y el carro estaba siempre en la luz que posiblemente estaba a hora, hora y media. Poder cargar el arroz, han retirado todo lo que estaba en el piso para poder cargar todo el arroz. Y se han buscado también en el cajón de plata y de allí no había plata. Y han buscado todos los cajones que estaban allí, estaban allí las facturas acomodadas en orden, entonces se han botado a piso. La policía vino y tomó datos, vio eso y escriben a dar la vuelta más tarde. Se reunieron todo el barrio para analizar, ver, pero no hemos hallado nada ahorita, como acabo de decir la señora Víctora Quesada, dice que ha visto el carro negro. ¿Es la primera vez que ocurre esto en su vivienda? Sí, es la primera vez. Gracias. Gracias.